Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostiene que su administración en la Cuarta Transformación es muy diferente a lo del pasado. La secretaría ya no tiene el CISEN. El Centro Nacional de Inteligencia ya está en seguridad, porque el presidente no quería espionaje político. Yo sí necesito, obviamente, información, porque los movimientos sociales también tienen que atenderse y atenderse rápido, eficiente y al momento. Y necesitas saber cuáles son los movimientos sociales que se están generando. Tú sabes, por ejemplo, con la inteligencia, cómo se está armando un movimiento que se puede atender in situ. Y es mucho mejor atenderlo in situ que atenderlo ya en la Ciudad de México, por ejemplo. Sin embargo, la funcionaria admite que desempeñarse en su cargo le ha costado diversas privaciones. He renunciado a muchas cosas. He renunciado a un mayor tiempo con mis nietos, que los extraño muchísimo y que de repente en los audios me mandan sus vocecitas. Eso, bueno, me llega al corazón. He renunciado también a viajes nacionales e internacionales de placer, de turista, de visita. He renunciado a muchos de esos viajes, por supuesto. He renunciado a un mayor tiempo inclusive con mi esposo y con mis hijos, también. Entonces se han sido renuncias y sacrificios importantes, pero vale la pena. Son seis años. Si a mí se me fueron volando 21, seis años se van más rápido. Y el presidente está muy consciente. Por otro lado, Sánchez Cordero asegura que desde hace tiempo México está preparado para tener una presidenta de la República. Sin embargo, ella se descarta para el puesto. Yo me descarto y te lo digo de una vez porque yo tengo ya 72 años. Porque cuando termine este sexenio tendré 75 o 76, en el mejor de los casos. Y de aquí a que la campaña y entonces... Tendría yo como 78 años. O sea, 77, 78 años ya no. Y seis años más ya sería como 84. Pero yo creo que hay mujeres jóvenes, muy bien preparadas, muy capaces y que podrían sin duda llegar a ser presidentas de este país. Sin duda. Por ejemplo, te puedo decir de la jefa de gobierno, de la secretaria de Economía, de la secretaria de Bienestar. Somos varias que estamos en el gabinete, ¿no? Mientras tanto, apunta sobre los objetivos y satisfacciones que busca en su paso por la Secretaría de Gobernación. Yo quisiera llegar a la pacificación de este país. A la paz social. Porque con paz social hay gobernabilidad y hay gobernanza. Y sobre todo, a una reconciliación nacional. Es decir, atender a las víctimas. Reconciliar al país. En esta terrible crisis de derechos humanos en la que hemos vivido en el pasado. Reconciliar al país. Reconciliar al país.